Bueno Ministro, antes de meternos en esta reunión otra vez, les quiero comentar la alegría que nos llevamos nosotros de ser anfitriones de esta gente que son del rubro hotelero y lo decíamos con el subsecretario de Deportes de la Municipalidad que nosotros no tenemos ningún compromiso de chuparle la media a nadie. La belleza, la seguridad, la pulcritud, lo hermoso que está Formosa y las ganas que tienen todos de volverse. Creo que la verdad, nosotros personalmente estamos muy agradecidos y la verdad que nos pone contentos vivir este momento que nos toca vivir a los formoseños. Bueno, la verdad que es un sentimiento compartido. Nuestra provincia ha crecido mucho y la ciudad de Formosa particularmente está hermosa, está ordenada, está limpia y uno lo valora más cuando el que es de afuera realmente lo dice y lo destaca y es lo que nos dicen los visitantes. Y gente que está en el rubro, que conoce de hotelería, de gastronomía, de embellecimiento de ciudades, así que creo que eso es un compromiso para todos los formoseños de que nos pongamos los pantalones largos y que realmente pongamos a explotar una de las industrias que mayores recursos están dando en el mundo como es el turismo porque es una industria de industrias, porque pone en valor a muchos sectores económicos. Y bueno, el gobernador Infrana en Formosa ha tenido una visión hace varios años de crear un ministerio, de darle impulso, de poner como una de las patas del modelo formoseño al turismo, así que en ese sentido estamos trabajando en forma articulada con el sector privado, por eso venimos a acompañar a las autoridades locales, a Walter Solovaga, a Patricio Evans y toda la comisión directiva porque son los anfitriones y que se cierren en Formosa significa que ellos están haciendo un buen trabajo. Dos cositas con respecto a eso, pero primero antes me quiero quedar con una cosa que cuando empezamos a hablar, cuando usted empezó a ser ministro de turismo me acuerdo que decía que queremos que hasta el taxista, bueno, uno de los documentos que nosotros tenemos en la entrevista que hicimos, se sorprendió justamente de lo amable, se sorprendió eso desde el taxista que le hizo recorrer la ciudad que al azar eligieron, ¿no es cierto? Se quedó con ese buen trato, con la cordialidad que nos caracteriza a los formoseños. Yo creo que lo que sintetiza al formoseño es la hospitalidad, yo creo que Formosa es una provincia joven y como al ser joven es una provincia que se fue nutriendo de gente que vino de afuera, nuestra inmigración en Santelio Boliviana, Guaranítica, los inmigrantes europeos y el de afuera siempre trajo el progreso, los maestros que venían de Entre Ríos, de Corrientes, del Sur, de Santa Fe, los profesionales de la medicina que se formaban en Córdoba, en La Plata. Entonces, Formosa no es como esas provincias más conservadoras como puede ser Corrientes, como puede ser Tucumán, puede ser Salta, que tienen 400 años de historia y son más cerradas. Formosa es un pueblo abierto que le gusta que venga el de afuera, lo ve bien y yo creo que eso se traduce en nuestra hospitalidad. Y bueno, es un atributo, un valor que lo tenemos que destacar y aprovechar en el buen sentido porque el de afuera se siente realmente acogido, se siente reconocido y bienvenido. Así que bueno, eso sin duda que así como vos lo sentís, es un patrimonio de los formoseños. Por último, Ministro, ustedes lo han mencionado hoy a Patricio y a Walter, nos decían ellos que se tomaron una revancha de poder traerlo, porque siempre ellos, como hoteleros, como gastronómicos, se tenían que ir a otra provincia. Hoy tienen la revancha de poder traérselo y que bueno, que lo tomaron como una revancha de poder traerlo y que se maravillen de las cosas que tenemos nosotros los formoseños. Sí, la verdad que los felicito y estamos acompañándolos. Son dos jóvenes muy entusiastas que están iniciando un camino en la dirigencia gremial y es bueno que lo hagan y con mucha fuerza. Y bueno, desde el sector público también acompañando esta visión regional. No podemos pensar que Formosa va a ser turística sola. Tiene que ser el pulmón verde de la Argentina, todo el litoral, incluido el Paraguay. Y no puede ser solo el Estado, sino juntos, el sector público y privado trabajando en forma articulada. Así que visión de integración geográfica y de integración de sectores económicos y sectores políticos. Esa es la instrucción que nos ha dado el doctor Infran y de esa manera venimos trabajando y por eso celebramos que hayan elegido Formosa, porque geográficamente les queda más lejos venir acá a las provincias como Santa Fe o Entre Ríos. Y bueno, eso es mérito de nuestros compañeros formoseños que han propuesto esta sede y que no están defraudando por el nivel de organización y por cómo está la ciudad de Formosa.